Gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por acompañarnos, estamos en el Boulevard, periodismo responsable pero para ciudadanos. Recibiendo con mucha satisfacción a don Fausto Ruiz Partido, revolucionario dominicano olímpica, ciudad de la Vega real. Y carnavalesca. Carnavalesca, carnavalesca. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los avatares? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días para todos y para todas. Se te siente rejuvenecido, le está yendo bien al PRD en la campaña en la Vega, como que se nota cierta alegría, llegaste, saludaste con besos a todas las muchachas, las cosas, como que estabas muy... Cuéntame del PRD en la Vega, ¿cómo está eso? Fíjese, el pasado 7 u 8, el martes o miércoles, el día 7 y 8, se hizo una encuesta en toda la provincia de la Vega. Me parece que con una muestra de 500 encuestados para la provincia de la Vega, que es bastante, y nos arrojan unos 16 a 18 puntos por encima del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Esa fue una encuesta de trabajo? De trabajo, sí, interna. De trabajo, sí, interna, con una firma bastante reconocida. No la del CIVA, no del Centro de la Universidad. No, otra. Cobra mucho Aguilera, sale más caras allá. Pero es como una dejamita de trabajo. Y en el único sitio que tenemos más o menos, ahí cercanía, es en Constanza, y en la Vega está completamente sólida la candidatura en el municipio de la Vega con sus dos distritos municipales. Esa es la verdad. Y lo del asunto de saludar, yo ni cuenta me di, porque eso es un hábito. Se te notaba, o sea, estás, no es como aquella vez, cuando viniste, aquella, cuando el lío de la Junta Central Electoral, la pérdida, hoy yo noté como que las cosas están marchando bien. ¿Y a qué explicación tú le puedes dar a ese buen momento electoral de la candidatura del PRD en la Vega? Porque ahí está mi amigo Clídez Sánchez, señor senador. Y mi hermano y vecino. Sí. ¿Tú sabes que yo fui regidor cuando Clídez fue síndico? Si no, yo sé que ustedes se la van, bien, son amigos. Así es. Y son o vecinos. ¿Y qué es lo que le está pasando al PLDismo? Bueno, en el caso de la Vega, hay una cohesión extraordinaria a nivel del PRD. Porque hay una relación directamente proporcional. Cuando el liderazgo partidario no está monolíticamente unido, se refleja en los resultados políticos, como es lógico. En el caso del PLD en la Vega, es voz populi que hay problemas internos del liderazgo local. ¿En el PLD? En el PLD fuerte, muy fuerte. ¿Y quiénes están enfrentados ahí? Los actores, protagonistas. Euclides versus quién. Euclides versus el alcalde. Euclides versus el ministro de Agricultura. Y son fuerzas internas. ¿Y es de la Vega el ministro? Digo, ¿cómo se llama el ministro José Luis? No, es Chío Jiménez. Es mi vecino también. Prácticamente vivimos a dos cuadras uno de los otros. Ah, ¿cómo que se llama? Es Chío Jiménez. Oh, ¿por qué él es de la Vega? Yo creo que es de la Vega, todavía. Ah, ¿qué él es de la Vega? Se ha cambiado, yo hace mucho que no lo veo. O sea, el ministro de Agricultura es de la Vega. Sí, es de la Vega. El PRD está arriba en la Vega. Así es. Estoy entendiendo. Así es. Ahora estoy entendiendo. Y entonces también hay que reconocer que en la Vega el gobierno tiene muy pocas obras que mostrar. Tienen una serie de señuelos, de obras, que las sacan faltando dos meses siempre para todas las elecciones. Las tienen ahí, las reactivan, están ahí, ¿eh? Los veganos saben cuáles son, obras emblemáticas del municipio de la Vega. Ahora, recientemente, inauguraron unos apartamentos que desde el punto de vista ético, no social, social es muy importante, pero desde el punto de vista ético, arquitectónico, de haberle hecho a la Vega, a la entrada de la Vega, estos cajoncitos, frente a frente a la entrada de la ciudad de la Vega, yo creo que desde el punto de vista urbanístico, ha sido algo desacertado, honestamente, cuando pudo haberse construido en otro lugar que no afectara la entrada emblemática del municipio de la Vega, que es por la zona cerca de Agricultura, en la zona de Pontón. Cuando te llegas de Santo Domingo, entras por ahí, encuentras todas estas cajitas de fósforo, que son muy buenas, ¿eh? Desde el punto de vista social. Pero la Vega se ve muy bonita, la Vega ha mejorado mucho en los últimos años, hay como un esplendor, está limpia. Fueron 12 años que yo duré allá como alcalde. ¿Usted cree que todo eso puede cambiar en años y pico? Bueno, pero se mantiene. En parte. No se ha deteriorado. Mira, la Vega tiene una característica, Pablo. Hubo continuidad del municipio, ahí no del estado, sino continuidad del municipio. Lamentablemente no la ha habido. Pero ¿y eso que uno ve cuando va a la Vega? Usted parece que hace mucho que no va. No, hace como un, a inicio de año. Bueno, pues mire, los parques de la Vega son emblemáticos en todo el país. Los espacios públicos. Una información que le puedo dar es la siguiente. Sí. Yo, en mi humilde experiencia municipal, he visitado unos cuantos países de todos los continentes prácticamente. Yo no registro conocer una sola ciudad del mundo que tenga problemas energéticos, de energías eléctricas, ¿no? Sí. Que todos los espacios públicos estén dotados de planta propia, con transfer computarizado, soterrado en el espacio público. Eso lo hice yo en el municipio de la Vega. ¿Y se ha mantenido? No, están abandonados totalmente. Obviamente. Óyeme, y fuentes mandadas a construir a la Atlanta. Diseñadas. Ah, porque los veganos son como los vanilejos y los mocanos, con parones. Con parones. Sí. Las luces fueron de Bélgica, de Barcelona y de Miami. Las luces que tienen esos parques. Óyeme, usted va a los parques de la Vega. Sí. Y desde las calles, tiene su alimentación para el combustible y va el tanque exoterrado abajo del parque. Pero quizás, perdóneme, Fausto, quizás es que se ha dañado algún cable de eso, pero en sentido general, eso ha seguido funcionando. No, para nada, Fausto. Lamentablemente. Porque quizás es muy costosa esa tecnología, ¿verdad? Porque yo la tuve, no, pero yo la tuve que la vega. No, eso vega. No, eso vega. No, eso vega. Eso vega no parece mal y lejos. Jamás, jamás. Tecnología del primer mundo. No, jamás. Usted ve ahora en la Vega, en la Vega fue el primer municipio que se instaló en el país el sistema computarizado, que lo tiene Baní, y que está funcionando muy bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y no porque Chacho sea mi hermano y sea PRDista, pero lo ha mantenido perfecto. Ese sistema computarizado de traición lateral, de camiones inteligentes, eso yo fui y lo vi en el periodo de transición de mi primera gestión en el año 98, a Brescia, una ciudad italiana. Fuimos a la matriz, donde construyen esos camiones, y yo cuando vi esto, imagínense, yo no había juramentado todavía como alcalde, como síndico, y yo dije, si Dios me diera la oportunidad de algún día yo tener, ¿cómo yo podría lograr tener esto en la Vega? Y lo logré en la segunda gestión. Fue el primer municipio donde se instaló este sistema, y déjeme decirle, vaya a la Vega ahora. Tanque de gasoil puesto en las calles para echar la basura, 20 años atrás retrocedimos en ese sentido. Entonces usted tiene contenedores, camiones que manejan solo personas computarizadas, y hoy están en tanque, y recogiendo la basura, déjeme decirte Pablo, recogiendo la basura. No me le hagas eso a ver, porque Euclides... No, porque no tiene que ver con eso. Pero es el líder del PLD allá. Ah, eso sí, eso es verdad. El líder para mí es el líder emblemático del PRD, del PLD. Digo, bien que yo fuera el PRD. No, porque hay problemas internos entre ellos. O sea que, estamos, perdóname, porque me parece importante el sentido de la unidad. Resulta que el PRD en la Vega está arriba por la misma razón que está abajo a nivel nacional. Está arriba el PRD en la Vega porque está unificado y el PLD dividido. Pero a nivel nacional, a nivel nacional, quien está unificado es el PLD y quien está dividido es el PRD. ¿Qué se le puede decir a tus compañeros para motivarlos a esa necesaria unidad de los PRDistas a nivel nacional? Sobre todo, dos amigos tuyos, que te respetan y hablan muy bien de ti ambos. Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía. Así es. Fíjese, en sentido general, el liderazgo del partido está unificado, integrado en la campaña en prácticamente ya 100%. En la Vega. No, en el país. ¿En el país? No, si no. En el país, prácticamente en 100%. Son casos aislados, que tú lo cuantificas. Como el de Miguel Vargas que dijo que no se va a montar en una patana a recoger votos. Ya Miguel ha asumido, como es su derecho, un estilo de aporte a la campaña, que es desde su espacio institucional del partido. Que no se entiende. Yo tampoco lo entiendo. Fauto, te voy a dar un dato. Yo no entiendo. El local del PRD... Pero Maríñez también dijo que sin Miguel Vargas el PRD no ganaba. O sea, que se ve que desde adentro del PRD se ve esa... Sí, hay... No, pero hay un dato. El único local partidario a nivel mundial y parte de ASO, que a nivel nacional... Y Baní también. ...no tiene una foto en la entrada de su candidato presidencial a 64 días del proceso, es el PRD. Entonces yo lo que quiero es seguir hablando de la vega, porque creo que la vega es un poco lo que deben lograr los PRDistas a nivel nacional. Tanto que me estás diciendo... Y óyeme, yo no creo en encuestas de políticos internas. Yo soy muy galo, penanchoes... Correcto. Ahora, te hemos sentido todo. A los políticos la parte psicológica es importante. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal, con las muchachas y las cosas, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poco de eso, de la posibilidad, porque se está a tiempo, y es muy importante para el PRD, lograr algún tipo de entendimiento. ¿Tú no has conversado con ellos, con Miguel y con Hipólito, sobre eso? No. No lo he hecho, sí, porque es un asunto que casi es muy personal. Lamentablemente. Por eso se dañó, porque entró a lo personal. A lo personal, así es. Pero, ni modo, mira, Leonora trajo una reflexión de hoy, a partir de una información que salió publicada, que me gustaría, Leonora, que habláramos ahora de esto de la Cámara de Cuentas y de la gestión de Fausto Ruiz en La Vega. Bueno, sí, ayer la directora, la presidenta de la Cámara de Cuentas, doña Lice López Marte de Barrios, informó que hay una auditoría que se le hizo a uno de los periodos de su gestión que establece irregularidades en el manejo, obviamente, de los fondos públicos, y que esa auditoría se le va a llevar de los próximos días a la DPCA, al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. Por lo que nos gustaría que, se supone que ya usted recibió ese informe preliminar de esa investigación de la Cámara de Cuentas, que nos explique a qué se refiere, porque ella en realidad nos dio detalles de cuáles eran las irregularidades encontradas en su gestión. De acuerdo. Fíjese, a raíz de nosotros hacer el traspaso oficial de mando, el 16 de agosto, se ordenó una auditoría al último año de gestión, lo que involucra ocho meses de nuestra gestión y cuatro meses de la gestión entrante, porque es un año que está dividido entre, ¿verdad?, el saliente y el entrante. Cuando llegan los señores auditores al municipio de La Vega, de manera extraña, nunca convocaron ni citaron a ningún funcionario, a ningún actor de la gestión anterior, lo cual refleja que no hay una intención de aclarar de buena voluntad cualquier situación, porque los entrantes, primero sin experiencia, segundo sin voluntad política, porque están entrando, no saben el manejo, no conocen la metodología de la institución, porque los ayuntamientos tienen una contabilidad municipal que no es la misma de la contabilidad de otra institución ni del sector privado. Entonces, en ese sentido, se hizo la auditoría, no citaron a ningún funcionario ni ningún empleado del ayuntamiento de la gestión anterior. Bueno, pasa el tiempo y me localizan para entregarme el informe provisional. El preliminar. El preliminar. ¿Cuándo fue eso? Al cual, yo tengo copia aquí, de todo ese expediente, eso fue en septiembre. Ese es el procedimiento, yo hago la auditoría, cuando tengo un informe preliminar a la persona que estaba al frente de la institución, yo le envío diciéndome un poco, mira, encontré estas irregularidades, necesito que nos reunamos para que tú me digas, ¿por qué A, por qué B y por qué C? Déjeme decirlo, Pablo. Se hizo así para nada. Una cosa increíble esta, señores. Aquí, yo me quedé sorprendido, porque no es la primera auditoría que se me hace. Fueron 12 años, como alcalde. Que no hay que verla con un sentido negativo. No, claro que no, es constructivo. Algunos la piden, incluso. No, claro, yo le he pedido. Eso debe ser un hábito, debe ser costumbre, porque la intención debe ser para arreglar, no para dañar, no para perjudicar, debe ser una metodología normal, que vayan, oye, que te impresionen, si tú no tienes nada que ocultar. En ese informe preliminar, ¿cuáles fueron las irregularidades que ellos encontraron y que te presentaron? Mire, exalcalde, necesito que nos dé información sobre esto. Yo. ¿Cuáles son los argumentos? Sí, el primero. 11 de septiembre, ¿cuánto es que dijimos? 15 de septiembre, ¿verdad? 15 de septiembre. Mire la fecha aquí, original. 26 de septiembre, 2011. 10 días laborables, que establece la ley de Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Ahí dice que son 10 días laborables para usted hacer las réplicas del lugar. Al tiempo de saludar, le tenemos a bien remitir observaciones y reparos al informe provisional de auditoría de Estado de Ejecución Presupuestaria y su correspondiente informe de control. Ese lo envió usted. Aquí está, enviándole, punto por punto, todo lo que ellos nos señalaban. Por eso, déjenme decirle, eso fue un trabajo con todo el equipo del Ayuntamiento de La Vega. Un trabajo de 10 días permanente. Se le envió, se le envió esta comunicación. Pablo, perdón. Sí. ¿Qué dice ahí? Anexos. Pero eso es demasiado bueno, no lo podemos meter en eso. Pero para que la gente te fundiga, mire, eso fue un trabajo que se hizo. Punto por punto, con copias de todos los informes. Pero quizás citen lo más importante, las supuestas irregularidades. Yo quiero decir, Pablo, lo más importante, las irregularidades que ellos encontraron. Lo primero, el procedimiento. Nosotros enviamos los reparos, ¿verdad? A la Cámara de Cuentas, como ustedes ya pueden ver, todos esos anexos, en la fecha que la ley establece. Y hasta hoy, ¿eso fue? Septiembre 29. 29. Hasta hoy. Octubre, noviembre. Y además, la Honorable Cámara de Cuentas ha tenido a bien comunicarnos nada. Pero usted no satisfizo las exigencias, vamos a proceder a enviar esto al depreco. Eso no ha llegado. Nada. Y ahora es una información a la prensa. A la prensa. Informal. No formó... Pero si usted hace, don Pablo, a la página de la Cámara de Cuentas, ni siquiera en la página de la Cámara de Cuentas está. Entonces, lo prudente, lo adecuado es lo siguiente. Que cuando usted envía los reparos, si la Cámara de Cuentas lo acepta, todos, no tiene por qué llamarlo a usted. Ahora, si ella no lo acepta, lo correcto es que la Comisión de Auditoría, la cual preside un miembro del Pleno con otros jueces y el encargado del departamento de auditorías, entonces le mandan a buscar porque conmigo lo han hecho. En otras ocasiones. Es bueno que ustedes sepan, y los amigos y amigas televidentes, que no es la primera vez que me hacen una auditoría. Y no es la primera vez que yo voy con mi equipo técnico, funcionario del Ayuntamiento, a la Cámara de Cuentas, ante la Comisión del Pleno de Auditoría, a dar las explicaciones verbales, a interactuar, porque hay cosas que usted le escribe, pero después tiene que explicarla verbalmente, pero se llama un tribunal, es una Cámara de Cuentas, es una Cámara donde usted puede ir a un espacio para que usted socializar con ellos. Pero debo decirle que me extrañó sobremanera que la señora Presidenta de la Cámara de Cuentas tomara esa actitud, porque para mi satisfacción personal y mi tranquilidad espiritual, tengo la gran satisfacción de haber hecho una gestión en el municipio de La Vega, no porque lo diga yo, sino porque ahí están los resultados, de ser emblemática, un ícono en la rendición de cuentas, en la transparencia, porque hay datos que la gente no sabe, Pablo. Mire, cuando la ley, no existía la ley de participación, de presupuesto participativo, nosotros lo hicimos de manera espontánea para fortalecer el eslogan de este programa, la ciudadanía, el empoderamiento, la participación ciudadana. Nosotros lo hicimos de manera espontánea, pero eso no es nada, un dato sumamente importante, es el siguiente. A raíz de la Unión Europea, una cooperación para implementar en el país una metodología de informes que se llama SISMUN, que quiere decir Sistema Integrado de Finanzas Municipales. ¿Usted sabe cuál fue el ayuntamiento que se tomó como modelo? Como modelo no, como laboratorio. Fueron tres ayuntamientos, un grande, un mediano y un pequeño. El ayuntamiento grande del país, que se tomó como laboratorio, déjeme decirle, no era obligatorio. Oye, Pablo, esto es importante, esto es importante, este dato. No era obligatorio yo aceptarlo. No, no, era si yo quería. Y yo me expuse a que fuera un laboratorio. Por eso no es nada. Otro dato importante, Pablo. Nosotros todos los años, a los señores concejales, y a los señores de la ley, a los señores de la ley, que se han archivado en el ayuntamiento, le entregábamos un libro encuadernado, con todas las actas, de todas las secciones, a la cual no fallé nunca, en 12 años. Nunca dejé de ir a una sesión del Consejo de Regidores. Siempre estuve ahí, siempre rendí mi informe, quincenal. Pero, Foto, esas son las luces de tu gestión. Correcto. Pero tú pudiste haber hecho una gran gestión y al mismo tiempo haber cometido en ese año irregularidades. Y la Cámara de Cuentas tiene el derecho, la autoridad, para hacerte la auditoría. Correcto. Vamos es a los hechos. O sea, ¿qué puede explicar esta forma de proceder, no hacer la auditoría, que es el trabajo de la Cámara de Cuentas? Correcto. Y que yo lo felicito y estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué, si se respondió el 29 de septiembre a los cuestionamientos, irregularidad, lo que sea? Lo que quieran. No. O sea, ¿por qué no ha habido ni un sometimiento formal, ni se ha llamado a una comunicación? Mira, no estamos satisfechos. Correcto. Si tú quieres, nos reunimos de nuevo. Correcto. O no quiero que nos reunamos de nuevo. Porque ya esto ha ido al pleno. Correcto. Y hemos determinado que ahí hubo irregularidad grave y que esto es de interés del depreco, de PCEA o como se llame. Correcto. Y le estamos informando que esto está siendo enviado a... Mucha pena. Eso se filtró a la prensa y de repente sale un periódico del Caribe, consigue la información, someten a la justicia, a leches, qué sé yo qué. Sí. Ahora, como se está haciendo, se ve el refajo. Demasiado pena, mucha pena. Entonces, ¿qué explicación puede tener esta acción que se ve tan politiquera, tan innecesaria? Muy barata, de verdad. Porque si hay una irregularidad, aunque yo te voy a ver a la cárcel de La Vega, no hay problema. Si hay una irregularidad, óyeme, amigos, somos todos aquí. ¿Por qué está pasando esto? Esta es la hora que estos ojos y estas manos no conocen el informe final, que es de estilo y de ley, sometérselo a los que han sido intervenidos. Y de mínima cortesía. Hasta de mínima cortesía. Y yo me entero que los dos me llaman, a mí me está pasando esto por la... Y yo, pero ¿cómo va a ser? No lo explico. Bueno, hay varias explicaciones. Ustedes saben que, valga la modestia, yo soy un vicepresidente del PRD. Precisamente en la última convención del partido fui el vicepresidente más votado a nivel nacional. De todos los vicepresidentes que aspiramos. Soy el director nacional de campaña del comando de la municipalidad. En la estructura orgánica del comando de campaña, el presidente Mejía ha tenido a bien con formar una estructura con todo el liderazgo local. En un momento tú apoyaste a Miguel Vargas. Con un momento. No, yo era... Óyeme, tú te imaginas que Hipólito Mejía le hubiera dicho a Miguel, Miguel, yo necesito que Fausto sea mi candidato vicepresidencial. Tú autorizas, como fue parte de tu equipo, tú no te pones guapo. Claro que no. Que tuviera el PRD volando por los aires. Déjeme decirle... Qué terco ese vanilejo. No puede llegar que de cañafito. Déjeme decirle. Entonces, el presidente, déjeme, el país tiene 155 municipios y 232 distritos municipales. Si usted lo suma, eso le da 387. Pero esto va subiendo porque el otro día... Pero el otro día yo escribí. Yo estaba estudiando... 155 municipios. Y eran 130 y tanto. Y 156. Sí, y 232 distritos municipales. Esa sumatoria nos da 387 divisiones territoriales del país. Nosotros hemos conformado una estructura de campaña, Pablo y amigas televidentes, de 17 miembros entre ex-regidores, ex-síndicos, ex-vicesíndicos, actuales alcaldes, actuales regidores, actuales vicesíndicas. O sea, toda esa estructura de liderazgo municipal en cada división territorial, lo cual, si usted multiplica 387 por 17, le da 6.579. Es una estructura formidable de todos los bucabotos en los municipios. De la gente que se ha realizado, de la gente que se ha realizado, del trabajo cotidiano. Los tigres del grajo y el jean. Bien, motoconja. Y no sé si ustedes se enteraron que el pasado martes, 6 de marzo, a las 11 de la mañana, en Coliseo Teo Cruz, nosotros hicimos un evento donde, en la parte de afuera, quedó por lo menos con qué llenar por la mitad, otra vez, el Teo Cruz. Y donde el presidente Mejía, en un acto muy importante, firmó un pacto de compromiso, porque este es el país más especial, que hay que comprometerse con cumplir con la ley, de cumplir con el 10% para los municipios. Yo tuve la suerte de ser alcalde, de ser síndico, en mis cuatro primeros años, con el presidente Leónel Fernández, 98, 2000, esos dos años, ¿verdad? Y con el presidente Mejía, cuatro años, y con el presidente Leónel Fernández, otra vez cuatro años. Y también con el presidente Mejía, a partir del año 2000, presidente fundador de la Federación Dominicana de Municipios, y presidente durante cuatro periodos consecutivos de la Federación. A unanimidad siempre me eligieron, aún siendo el PLD mayoría, en mi última elección, en la Federación de Municipios, siendo mayoría el PLD en los votos de la Asamblea, todos me apoyaron de manera unánime. Y yo puedo decirle, y es lo que yo quiero inculcar a las municipalidades del país, a todos, PLDistas, PLDistas, todos, yo disfruté de un presidente formado y fiel creyente en la municipalidad, que es el presidente Hipólito Mejía. No hubo, déme decir, hay datos, Pablo, que nosotros a veces no tenemos espacio para discutirlo. Yo también fui vicepresidente a nivel de América Latina, y compartí esa vicepresidencia con mi homólogo de Brasil y mi homólogo de México, de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobierno Locales, FLAGMA. Precisamente en este momento está reunida la Asamblea en Chile, y a una delegación de República Dominicana. Y es bueno que la gente registre y recuerde que cuando el presidente Mejía asume el poder, estaba vigente la ley 17-97, que establecía régimen financiero de un 4% del gobierno central hacia el gobierno municipal. Y en el primer presupuesto del presidente Mejía, usted va y busca, y hay un artículo donde el presidente Mejía adiciona un 1% por encima del 4% que la ley le establecía. Lo obligaba. En el segundo año, usted busca el presupuesto del presidente Mejía, y hay un 2% adicional. El presidente Mejía le mandó un adendum al presupuesto nacional. ¿Y usted sabe cuánto significaba un 1% en aquella época? Mil y pico de millones de pesos. Que el presidente Mejía se desprendía en estos países con una cultura centralista, paternalista, centralizadora, y el presidente Mejía se desprendía en el primer año mil y pico de millones de pesos, en el segundo año, 2 mil y pico de millones de pesos, de manera espontánea. Pero otro dato importante. Esa fue la época donde el PRD tenía la mayor parte de los municipios, de los síndicos. Correcto. Correcto. Pero había también de los otros partidos. Otro dato importante. No se registra en toda la historia de América Latina, porque este dato, ¿eh? Un solo gobierno que haya transferido de manera espontánea recursos del gobierno central a las municipalidades, a excepción del presidente Hipólito Mejía. Porque hay que decir las luces, como tú dices, no solamente las sombras. Pero que la oposición recuerde aquella transferencia de educación para Fuerzas Armadas. Pero eso es cosa de la oposición. Correcto. Tú aquí vienes a contar... Lo positivo. Claro. Y lo que yo viví, y de lo cual... Y lo que tiene que ver con tu sector. Y lo que yo fui protagonista. Déjeme decirle, Pablo. La ley 166-03. El 03 quiere decir el año, ¿verdad? Sí. ¿Quién era presidente? Hipólito Mejía. Esa ley que establece el régimen de transferencia de un 10% a favor de las municipalidades la envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en un congreso dirigido, controlado por el partido de gobierno. El presidente Mejía mandó una ley para transferir, por ley, ya no espontáneamente como él lo estaba haciendo, el 10% para los municipios. Pero nunca se cumplió. Déjeme explicarle. Hace lo mismo él en el Congreso para que se apruebe. Y en un 24 de abril del año 2003, si mal no recuerdo. ¿Por qué menciono el 24 de abril? Porque el 24 de abril... El día de los ayuntamientos. Es que se celebra de manera oficial el día de los ayuntamientos del país. Se celebran muchas fechas importantes. Claro. Mire, se celebra la revolución de abril, se celebra el día de los ayuntamientos y también se celebra la fecha de mi matrimonio con mi esposa. O sea, que para mí es muy importante esa fecha. Esa noche se saca espacio para compartir un venillo. Ese día hicimos un acto en el Palacio Nacional. Sí. Donde el presidente promulga la ley del 10%. Algo histórico en América Latina. Ningún gobierno ha transferido, mucho menos mandarse una ley, un ayuntamiento que él controla a favor de la municipalidad. Entonces nosotros le decimos a los señores alcaldes y a las autoridades municipales, tanto la de nosotros hasta los otros, que a ellos le conviene a la municipalidad que el presidente Mejía sea presidente de la República. Porque es un dato contrario ahora para la oposición. Usted sabe que no existe una ley en República Dominicana para transferir recursos a los municipios que no sea de manera proporcional, relativa, o sea, no absoluto, no en una cantidad de que fija. No, no, es proporcional a lo que sea. Antes el impuesto sobre la renta, después el 4%, ahora el 10%, etc. Puedenme decirle a ustedes, amigos, cinco años tiene el presidente Leonel Fernández con una cuota fija para la municipalidad del país. Los montos de ese 10% que manda esa ley, ¿cómo se ha mantenido a partir del 2003? Ahora mismo está en un 4... ¿No porcentualmente? Sí, como un 4.20% esta hora. Porque es un error, la gente dice el 10% del presupuesto. No, no es el presupuesto, es de los ingresos internos. Es otra cosa. Es otra cosa. Es lo que recauda impuestos internos. Solamente sacando los recursos especializados, préstamos y ese tipo de cosas, eso ya no va. La gente multiplica muy fácil. El presupuesto es tantos miles de millones, por 10% da tanto. O sea, en estos 7 años no ha aumentado ese 4.20% tanto, no ha llegado a 5 ni a 6. No ha bajado, porque el presupuesto crece vegetativamente y si usted mantiene una partida en valor absoluto fija, entonces el porcentaje baja. No, pero el porcentaje, no es un porcentaje que ha mantenido el presidente Fernández. No, es una cantidad fija todos los años. Fija, fija. En los 7 años. En los 5 últimos años. En los últimos 5 años. Oiganme, ustedes van a entender el problema que hay. Me explico, ahora vamos a platanarlo, Pablo. Que se está violando la ley. No, no, que yo te voy a dar 15 mil millones todos los años. Son como 14.800 millones, fijos, 15 años. Pero no discutir por qué le... Exactamente, fijos. ¿Qué sucede? La municipalidad es lo que más se parece a la familia. Es igualito que la familia. Para mí la municipalidad es... La ciudad es como la familia. Yo le decía a los niños cuando iba a los colegios a darle explicaciones. La familia es una familia. Tiene un papá, un director que dirige la familia, que es el alcalde. Los miembros son, el papá, la mamá, todos los miembros son los ciudadanos de la ciudadanía, de la ciudad. Ahora, si la ciudad, si la familia aumenta, el costo de la familia, de la carácter familiar aumenta, y los ingresos son fijos, ¿qué le sucede a la familia? ¿Que hay un deterioro de la calidad de vida de la familia? No sé si se entendió. Si aumenta la familia, porque crece, y si aumenta el costo de la carácter familiar, de mantener la familia, y ustedes los ingresos son fijos, ¿qué le sucede a la familia? ¿Que su deterioro baja? Finalmente. Entonces, ¿qué le quiero decir finalmente? Pablo, déjeme decirle. Los amigos que me están escuchando, los alcaldes, hoy, se saben de memoria, 4, 5 y hasta 10 medicamentos para controlar los nervios, la presión, la angustia. O sea, esos alcaldes que han puesto en juego, en un proceso electoral, su prestigio y su aporte a su comunidad, y han ido a una candidatura, entendiendo que desde ahí podían materializar sus sueños sociales, comunitarios, porque todo el que ha sido alcalde, por algo es, alguna cualidad tiene. Aunque hay de todo ahí, no todo son foto ridos y cosas, pero bueno, últimamente eso se ha, sí. Entonces, entonces, déjeme decirle, hoy, ellos están en un estado de angustia increíble, porque están viendo deteriorado su prestigio, su tranquilidad, su honor familiar, porque no tienen los medios y los recursos para satisfacer mínimamente las necesidades que le plantean sus comunidades. Muchísimas gracias, Fausto Ruiz. Ven ustedes por qué este señor es la mejor expresión del PRDista, que viene de la base, que la vida lo pone al frente de una institución y lleva a los hechos, los postulados. Por eso, aquí en este programa hay una payola sentimental con Fausto Ruiz, que siempre te reiteramos. Gracias, cinco segundos, cinco segundos. En doce años, para que quede registrado aquí en este programa, en doce años, nunca dejó la gestión de Fausto Ruiz de entregar a tiempo todos los informes de control y a todos los organismos que establece la ley de República Dominicana. con una vicepresidencia de Fausto Ruiz, negociada por Hipólito con Miguel Vargas, esos 3,5 puntos que le lleva Danilo a Hipólito. Yo le agradezco con mucho humildad tu valoración. Esa es la virtud la de meter la pata, presidente Mejía. Yo le agradezco su valoración, de verdad. Para mí eso viene al orgullo. Y ojalá que alguien lleve a la racionalidad y a la lógica a la Cámara de Cuentas, porque así, así no se puede. Si encontraron irregularidades en la administración del señor Ruiz, yo creo que se debe proceder correctamente.